Siendo autocrítico, se puede decir que nos hemos ido con el amague. Y cuando hablo en plural, no me refiero solo a esta plataforma, sino a otros colegas. Esta fue la primera plataforma que divulgó el audio en el cual se hablaba de que el 24 y el 25 de diciembre se iba a dar un onslaught, una especie de holocausto en los alcarrizos. Porque Papo 30, esa es otra cosa, no es Papo Trenzas. No existe tal Papo Trenzas. Es Papo 30. No sé de dónde vino ese tema. Es Papo 30. A partir de ahora, olvídese de Papo Trenzas. Repito, es Papo 30. Pero bueno, el tema es que se divulgó un audio en el cual decía que el papá de los pollitos iba a bajar. Se refería a Papo 30. ¿Quién estaba en Higüey? Y oigan esto, porque cuando dicen está en Higüey, está en Bávaro. Usted puede pensar que el hombre ha montado una franquicia por allá. No, él estaba, digamos, de vacaciones. Y estando él de vacaciones, fue que la policía bajó a los alcarrizos e hizo el asunto aquel. Ahora, en base a información que nos sigue llegando, pero esta vez de dentro, me refiero a los alcarrizos, ya hemos podido atar cabos y tener las cosas más claras. Esto, o sea, lo que sigue es una reflexión de un servidor en torno a ese audio, en donde Papo 30 se atribuye que el 24 y el 25 va a haber, digamos, un asunto de apaga y vámonos con todo el que vive en los alcarrizos. Miren, a mí el asunto comenzó como a hacerme disonancia, porque en efecto un antisocial o una persona de ese perfil, por más cruel que sea, por más antipática, no suele hacer cosas que a priori le granjee la animaversión de la gente de su propio sector. Se pueden dar casos, pero son tan atípicos que serían básicamente aquello que se dice la excepción que confirma la regla. Entonces, Papo 30 enviar un audio en el cual él dice que todos los inocentes, toda la gente que no está bailando en su asunto, en su fricción con otros elementos de los alcarrizos que están en el mismo ámbito, es un asunto en términos políticos y de juego de poder totalmente contraproducente. Entonces, oigan lo que voy a comenzar a revelar a partir de ahora y vuelvo con este punto. Primero, los Papo 30 o la banda de los 30-30 de los alcarrizos, la información que tengo es que no se dedican al tema de la venta de sustancias. No, ellos son estrictamente sicarios. ¿Cómo se ganan la vida? De momento no me interesa averiguarlo. Ahora, ese asunto que sale de Joffrey Berigüete, la información que tengo es que ese hecho no es de la autoría de los 30-30 y que de hecho se sienten ofendidos, porque como ellos son sicarios, lo de ellos es limpiar. O sea, nosotros llegamos, donde tenemos que barrer, simplemente barremos. ¿Qué es eso de estar torturando gente y dejándola viva? No, eso es pam, 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 pam. Los 30-30 no fueron los autores de eso que le pasó a Joffrey Berigüete. Pero si no fueron ellos, si no fueron ellos, y entonces, oigan esto, y entonces hay otra banda, que es la de Chelo, el regidor, que le dicen regidor porque fue aspirante a regidor, supuestamente por el PRM y perdió. Esto último es un poco delicado, hay que confirmarlo, honestamente. Tráiganme un afiche de Chelo regidor. Pero, ¿qué pasa, señores? Se dice que Joffrey trabajaba para Chelo. Otra información que tengo es que, supuestamente, él trabajaba con los 30-30, pero que hizo una labor de informante. Esto último lo voy a descartar, porque siendo ellos sicarios y encontrándose frente a un delator, ya usted sabe que a ese delator no lo van a torturar. Ya usted sabe lo que una banda de ese perfil va a hacer con ese delator. Por eso yo descarto esa versión. Pero, sí me quedo con el hecho de que la tortura no fue realizada por ellos. Entonces, eso me lleva a una conclusión, que es un tema que vamos a poner sobre la mesa justo ahora. Señores, no se trata de solo los 30-30, o de Papo 30 y su banda 30-30. No se trata de Chelo, el regidor. Hay una tercera banda en los alcarrizos, operando. Y de esa banda en particular vamos a hablar en otro capítulo. Me voy a reservar el nombre de la suso dicha banda. Repito, no se trata de Papo 30 solamente. No se trata de Chelo, el regidor, solamente. Hay una tercera banda en los alcarrizos. El joven, Joven Berigüete, trabajaba para Chelo, regidor. Pero la tortura que vemos en el video no la realizó la banda de Papo 30. La realizó una tercera banda. Y de esa banda hablaremos en un próximo capítulo. Ahora bien, ¿cuál es la disputa entre estas tres bandas? Esto tiene que quedar claro. Me refiero a la existencia de varias bandas, porque conecto esta fragmentación de bandas con el punto tratado al inicio, el audio. Pero antes de, quiero recordarles que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y también la buena noticia de que Lotedon y su Agarra 4 tienen para ti un millón de pesos adicionales todos los domingos del mes de diciembre en el mismo ticket que tú juegas tú, Agarra 4, al final del mismo. Hay un código, chequéalo. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon solo pegando los cuatro números de su Agarra 4. Decía que conecto todo esto con el punto de inicio. Y ahora sí que hacen sentido las cosas, señores. Tengo la información de que PAPO 30, oigan bien, PAPO 30 supuestamente no envió ningún mensaje a la Policía Nacional. Oigan, y vamos a creer eso por un momento. Si PAPO 30 no envió ese mensaje desafiando a la Policía Nacional, porque no solo el desafío como tal directo a la Policía y al Estado no es inteligente, sino que en ese mensaje, al decir que se va a llevar a todo el mundo a los moradores de los alcarrizos, eso le granjea apatía y rechazo entre esa gente. Y ya él tiene el referente de Harry el Sucio, que a la Policía no le quedó más remedio que accionar sí o sí, porque ya la gente de las terrenas en Samaná se nucleó, se unió, en un asunto que si la policía no hace algo con él, lo tendremos que hacer nosotros. El resultado de eso fue, bueno, la policía bajó y ya usted sabe lo que pasó con Harry el Sucio. Entonces, PAPO 30 no tiene en su norte, por lo visto, ocasionar un malestar a ese nivel entre la gente de su sector. Oigan bien, supuestamente el audio o el mensaje como tal no es de la autoría de PAPO 30. Entonces, aquí viene la pregunta. Y si él no mandó ese mensaje, ¿quiénes entonces lo hicieron en su nombre? Y aquí viene la conexión con las demás bandas, con las que los 30-30 están en disputa. Entre ellas, por ejemplo, la banda de Chelo, regidor, y la otra banda de la cual voy a hablar en otro capítulo acá. Entonces, veo que ahí lo que tenemos es una emboscada. Ahí lo que tenemos es una trampa inteligente de quien la haya urdido para que estrictamente PAPO 30 se convierta en el blanco de la atención pública y obligue no solo a la policía nacional, sino también al Estado a accionar en su contra. Él debe ser lo suficientemente inteligente como para comprender que por más valor que tenga, por más inteligente que él sea, el Estado es el Estado. Me parece que no es de su interés que el asunto se vaya a ese nivel. Entonces, si él no fue el que mandó ese mensaje, para mí los principales sospechosos son las demás bandas que están compitiendo con él. Pero justo al final, y yo tengo esa mala costumbre de quizás dejar lo mejor para el final, y este es un final inesperado. Señores, pero yo pudiera pensar que también incluso en la Policía Nacional pudieran armar ese libreto para justificar algo grandilocuente en los alcarrizos y desactivar la cháchara de los derechos humanos. ¿Me explico? Fuimos los alcarrizos, bajamos con 40, con 50 unidades, helicópteros y todo. Pasó allí un intercambio, tan, 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 tan. Pero fuimos a accionar porque este señor nos desafió públicamente. Fuimos en defensa de la gente que él puso en vilo, en defensa de la gente que él amenazó. Ah, porque esa es otra cosa, señores. La gente se ha acogido en los alcarrizos ese audio en serio. Al momento de grabar este corte, 23 de diciembre en la mañana, tengo la información de que hay gente que está abandonando a los alcarrizos, que no se va a pasar el 24 y el 25 allá. No porque así lo tuviese en sus planes, sino porque simplemente no quiere estar esos días. Entonces, aquí tenemos dos caminos a tomar para explicar la existencia de un audio que el mismo Papo 30, ahora según me informan, dice, eso no fui yo. Y díganle a la gente, los alcarrizos, que yo no voy a hacer nada contra ellos, contra la gente inocente. Entonces, dos sospechosos. O las bandas que están compitiendo con los 30-30, ¿no? O, en última instancia, pudiera ser incluso una estrategia maquiavélica, ¿por qué no? Pero inteligente también, de la Policía Nacional. Para justificar una acción, ya usted se puede imaginar, y al mismo tiempo desactivando la crítica de los derechos humanos, porque todo lo que ha hecho la policía es ir en defensa de un sector al cual un villano ha dicho que el 24 y el 25 lo va a arrasar. Por ahí es que yo veo esto, analizando y reflexionando las cosas. En síntesis, en este capítulo de Impolíticamente Correcto, hemos descubierto la existencia de una tercera banda, teniendo como punto de partida en el análisis las aparentes contradicciones en el caso del joven Joven Berigüete. Punto uno. Pero, al mismo tiempo, la existencia de esas otras bandas nos lleva también a concluir que en el caso particular de Papo 30 y el susodicho y polémico desafiante audio a la Policía Nacional bien pudiera ser una emboscada, una trampa para justificar despachar a Papo 30, pretendiendo dar un ejemplo por todo lo alto de cara a otras bandas de la capital y la que ya revelamos en un capítulo pasado que se está persiguiendo en el interior del país. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra4 de Lotedon. ¡Esta guía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.